Vamos con el video del día, vea usted las impresionantes imágenes de un volcán del suroeste de Islandia que entró en erupción el miércoles por quinta vez desde diciembre y estas imágenes arroja. El coloso arrojó enormes flujos de lava que amenazaban con aislar la ciudad de Grindavik y provocaron la evacuación del famoso balneario geotermal Laguna Azul, donde las autoridades declararon el miércoles el estado de emergencia. Videos espectaculares mostraban la lava al rojo vivo expulsada al aire a lo largo de una fisura de dos millas cerca del monte Jagafel en la península de Reykjanes.